El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco por la X96.3 de Ritmo de New York. ¿Qué significa? Se hace algo diferente en el día de hoy. Lunes de Easter, igual como Sunday Easter, Easter Sunday. Se hace algo diferente en el día de hoy que no se hace usualmente los lunes. Sí, hoy no se puede hacer el amor. ¿Qué? Porque hoy es el día internacional de los hermanos. ¿Tú estás en serio? Hoy hay que estar con los hermanos. Pero en fin, todos somos hermanos. Ahí es que estás con los hermanos. Tú tienes muchos hermanos y hermanas de... Tú. De aquello. Bien, no. Bueno, vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio, señores. ¿Cómo fue tu fin de semana? Bueno. Sí. Estaba bien y el tuyo. ¿Recogiste huevo? ¿O te lo pusieron a ti? Por toda parte. Ah, ya. En cada esquina. Déjalo ahí. Ajá. Mira, hay una noticia de verdad que está trending, le está dando la vuelta al mundo, se ha convertido prácticamente en un escándalo y es el video que se dio a conocer este fin de semana de Dalai Lama y Dalai Lama y tú dirás, pero ¿y quién es Dalai Lama? Dalai Lama es un hombre muy grande que llegó a ganar a finales de los 80 el premio Nobel de la paz. Ok. Él es el líder de la religión tibetana, del budeísmo, allá en la India, es reconocido y de verdad seguido por grandes personalidades que se jactan de decir que son amigos de Dalai Lama. O sea, tú decir Oprah Winfrey, Ricky Martin, toda esa gente, oh no, Dalai Lama vino a mi casa. Bueno, lo que hay es que Dalai Lama este fin de semana se puso, se puso trending porque salió a la luz pública un video, él estaba en un sitio, en un lugar dando una pequeña conferencia y estaba tomando preguntas de los periodistas y eso. Entonces un niño, seguidor, fanático y subraya la palabra fanático para más adelante, quiso subir a saludarlo, al maestro, a esa figura, a subídolo. Es como un Papa Francisco. Y él le dijo que sí, correcto, ajá, pues le llegaste al asunto. Entonces él le dice que sí, dejan subir el niño, el niño sube, le da un abrazo y él le hace seña y le enseña el chica aquí, el cachete para que le dé un beso. El niño viene y le da. ¿Cómo se llama el hombre nuevamente? Dalai Lama. Dalai Lama, ok. Y él le da el beso, el niño le da el beso en el cachetito, en el cachetote al señor y él ahí se ríe. Lo ala el niño y le dice, bueno, ya que tú estás aquí, un beso en la boca. El niño se queda como en disbelief, como que, what? Él le dice sí, un beso. Como que él es un dios, dame un beso en la boca. Sí, un beso en la boca. Y él ala el niño por los bracitos, así lo trae y juntan la frente, así de frente a frente y le da un beso de piquito en la boca. Entonces a todo esto, la audiencia que está allí se escucha de fondo reírse. En vez de tú escuchar un, wow, no, lo que se escucha yo, o sea, se lo celebraron como un chiste. Pero eso no es todo. Ay, Dios mío. Se pone aún peor. ¿Qué pasó? Cuando ahí el niño se queda así como atónito, como que wow, me besó en la boca, le dice el ídolo, le dice a él, saca la lengua y lo mira, le dice, chúpame la lengua ahora. Oh, my goodness, that's disgusting. Sí, señorita. Así como lo está escuchando. Ahí le dijo, el niño se queda así como que, what? Bueno, esto de verdad que le ha dado la vuelta al mundo estas imágenes. Él salió a disculparse porque en realidad eso no pasó este fin de semana, fíjate. Esto sucedió mientras él estaba respondiendo algunas preguntas, como te dije, y fue en febrero pasado cuando él estaba frente a una audiencia en el pueblo de Daramsala, que es una ciudad donde él vive allá en el exilio y el niño que es de allí también, entonces se apersonó para conocer a su ídolo. Tú cómo ves esto? Porque la gente en las redes sociales, oye, me lo han acabado. Pero ya él salió a pedir disculpas porque el video se dio, se dio a conocer. Eso yo no sé, yo no sé. Lo que voy a, yo voy a decir del punto de vista, o sea, de mi perspectiva, porque eso es relativo, ¿cierto? Tú vas a tener una opinión quizás diferente a la mía. Sí, sí, como dice Coco, que las opiniones son como lo trasero. Todos tenemos una. Algunos más chiquitos que otros y una más que se mueven mejor. Correcto. Pero bueno, como estábamos diciendo, en temas más serios, para mí yo creo que es indignante, creo que es una asquerosidad de un hombre que abusa de su poder, de su liderazgo para influenciar a un niño de pequeña edad a que no solo le dé un beso, sino que le pida que le chupe la lengua. O sea, simple y llanamente viendo ese video me da asco y yo no sé a dónde estaban los padres de ese niño que no hicieron nada en lo absoluto para evatir ese asunto ahí. Entonces yo creo que es un abuso de poder y lo considero un pedófilo. Esa es la palabra indicada para ese galán de 87 años, ese anciano perverso. Perfecto. No vamos a discutir eso, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir por parte, vamos a abrir el cuadro telefónico de nuestra audiencia. El que no haya visto el video y lo quieren ver, yo lo tengo ahí en mi página de Instagram, Antonio Sánchez en Huesi, cuando regresemos vamos a tocar el audio para que escuche. Cuando él literalmente le dice al niño, chúpame la lengua ahora, bien o mal hecho por Dalai Lama. ¿Cómo se llama el hombre? Dalai Lama. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. ¿Cuántos años atrás? Y después últimamente a lo que yo veo ya se vale toda la pedofilia y toda esa mierda más no la quieren legalizar estos liberales democráticos. Ey, tienes que cuidar tu lenguaje, viejo, cuando dejes un mensaje por el WhatsApp Coco, porque si no, no te podemos poner así. Claro. ¿Tú oíste lo que él dijo ahí? Repítelo. M. Ey. Bueno, de lo que estamos hablando es de este video que se ha ido a mirar este fin de semana de Dalai Lama, el líder máximo del budismo del Tíbet. 87 añitos de edad. 87 años. Jovencito. Y ganador de un premio Nobel de 1987. Y entonces, bueno, te tengo el audio, te tengo el audio. Escucha el audio aquí cuando él, te lo toco. Oye. Escucha como aplaude la gente ante el beso, oye. Oye, oye, oye. Escucha lo de la lengua, lo de la lengua. Pay attention. Diosa. La lengua. And suck my tongue. Did you hear? ¿Qué dijo? By your tongue. And suck my tongue. That's disgusting. Que le chupe la lengua, dijo ahí, ahí mismo ahí. Y el niño se queda así con la boca abierta. Sí, yo vi el video demasiado fuerte, eso. Y él le saca la lengua al niño. Y el niño está sonriendo, pero está como medio confundido el bode. El cuadro está lleno. Vamos a volver con las llamadas. Pero antes te voy a decir en 10 segundos. Tu opinión. Que yo pienso realmente que este señor, porque yo no puedo pensar en mi sano juicio, que él también en su sano juicio, si tiene una aberración de tal magnitud, lo haga en público. Yo pienso que él ya está senil, que tiene algún tipo de demencia. Ay, por Dios. Y no se dio cuenta realmente. Tú estás como loco, ¿eh? No, no. Oye. Oye, tú estás defendiendo. No lo estoy defendiendo. Estoy diciendo que yo, lo único que puedo pensar en mi sano juicio, que una persona a su nivel. Una persona senil no se convierte en pervertido, por Dios. Viene y le dice a un niño que le chupe la lengua. No en perverso, ni en pedófido. Bueno, yo pienso que es una demencia. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Ha tenido ese comportamiento históricamente. Ajá. Pero como dice Tony, ya con la edad, el señor está senil y se le fue la guagua delante del público y con el niño. Pero estos comportamientos no son por la edad. Estos comportamientos son porque el señor está impuesto a hacer eso. Exacto. Y ha vivido esa norma de vida. Así es. Posiblemente el señor ha sido un pedófilo durante toda su historia. Pero como tiene ese endiociamiento. Bueno, es una especulación. A la religión. Estamos afirmando eso. Nosotros tenemos muchísimos sacerdotes que lo hemos endiozado. Ajá. Y hoy estamos viendo el resultado de que realmente no hay santos sobre la tierra. Eso es cierto. Y te dije, te dije, subrayame ahí la palabra fanático. Ajá. Un ratito atrás cuando estamos hablando ahora. Claro, ¿por qué? Bueno, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Dalai Lama, que es el máximo líder del budeísmo. ¿El budeísmo o el lamamismo? Lamaísmo. Ajá. Que es esa religión tibetana, ¿no? El budejo tibetano. El budejo tibetano, exactamente. El budejo tibetano. Y él viene siendo, como tú dijiste ahorita, como el papa de la iglesia. ¿Tú sabes? El líder. Exactamente. Entonces, este fin de semana, ese video salió por las redes, se explotó. La gente inmediatamente se volcó a criticar el video. No sucedió este fin de semana. Sucedió en febrero pasado, cuando él estaba en este pueblo allá donde él está, que se llama Dramsala, ahí en la India. Entonces, cuando tú escuchas el audio, cuando el niño sube y él le da el besito, se ríen. Lo aplaude. Sí, todo el mundo. Luego, después, cuando él le pide que le chupe la lengua, literalmente, que se quede así. Eso es awkward, sí. También se ríen. Entonces, esto es lo que yo digo. Y escuchen bien para que después... No digas nada, Tony, porque tú eres padre. No, no, no. Y me obsesce realmente mal. Escucha bien tú y todos los oyentes para que después no me crucifiquen. Dale. Yo no estoy defendiendo al Señor. Yo no digo que lo que él hizo está bien. Yo lo que estoy diciendo es que en mi mente... Justificando. No, 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 no. Yo me puse a ver el video y yo digo, pero este hombre tiene que estar senil. Ya con 87 años se le fue la bola y pensó quizá que estaba solo con este niño. Que quizás lo hace o no lo hace, no sé. Solo con el niño. Es muy probable. Tú sabes, yo no puedo decir que sí o que no. Pero yo lo que pienso es que él en ese momento tuvo como un deslice en su mente. Se le fue. Ya él está senil. Y pensó quizá que estaba solo con el niño. ¿Tú crees que la gente puede entrar a una etapa senil a temprana edad? Porque yo creo que lo mismo te está sucediendo a ti ahora mismo. De verdad que si no hay excusas, es un pedófilo. Vámonos con la audiencia mejor. Ya, por favor. María. Adelante, corazón. Yo siento lo mismo lo que te ha dicho. Diosa. Sí. Bien, mi reina. Te digo mucho, Diosa. Yo también. Gracias, mi amor. Tú tienes una responsabilidad y tú no representas. Gracias. A la dominicana trabajadora y busca vida como tú. Por todo lo alto, corazón. Así siempre será. Adelante. Como tú dices, Diosa. Ese hombre está acostumbrado a hacer eso. Eso lo van a... Me imagino que le van a dar seguimiento. Ese es un violador. Ese tipo es un albito loco. Eso no es el tipo que se le fue la bola. Un violador. ¿Tú no crees que fue un deslice que él tuvo ahí? Que su mente ya quizá está borrando. Oye, tiene 88 años ya. Él está acostumbrado a hacerlo. Está acostumbrado a hacerlo. ¿Cuántos niños, cuántos padres seguidores de ese depredador tienen que estarle prestando a sus hijos para dormir con él, amanecer con él? Ay, Dios mío. Enjuágate esa boca. Enjuágate esa boca con algo bendita, María. Tú estás condenando a ese hombre. Adelante, Maridomi. Maridomi. Pero yo pienso que ella es un pelófilo. Un pelófilo. Un abusador de niños. Exacto. Ya, ok. Yo digo, ¿dónde están los padres de ese niño? Desde que él le dijo que le diera un beso en la boca, el padre tenía que jalar al niño de una vez. Pero tú oíste que ellos se rieron y se lo aplaudieron ahí. ¿Tú no escuchaste toda la audiencia? Sí, pero eso está mal, eso está mal. Entonces parece que ellos están acostumbrados a hacer toda esta vaina, parece para ello normal. Escucha, María, escucha, escucha la algarabía de la gente cuando él le... Oye, con aplauso. Lo ven como un dios, ¿tú no entiendes? Están ciegos. Bueno, eso parece que para ellos es normal. Si fuera aquí, tremenda demanda se le había hecho a ellos. Ya, ok, dos mil, bye. Ahí estás, Rey. Adelante, corazón, te escuchamos. ¿Cómo estamos? Bueno, él se llama el Dalai Lama. El Dalai Lama. El Dalai Lama. Sí, el Dalai Lama. El nombre de él es Lamo Dongduck. Como usted dice, como es tibetano. Pero yo estoy de acuerdo con los dos. Obviamente, Dios, a eso está, pero horrible, malísimo lo que pasó. Pero estoy como dudoso, como Tony dice, para mí yo nunca he escuchado nada así, en la historia, que él ha hecho algo así. Pero no solo que no lo haya escuchado. Vamos a poner... Pero olvídense de eso. No, no, no. Ponga parte de que no lo haya escuchado, Rey. Vamos a suponer que sí, que quizá lo haya hecho. Ahora, si lo hace o lo ha hecho antes, no lo va a hacer en público. Ahí es mi punto. O sea, que yo creo que él ahí a él, la mente le falló. No le falló. Yo no estoy justificando lo que hay que tú... Ajá. No, seguro que no hay justificación. Yo no creo que... Yo sí creo que quizá se le fue ya, como tú dices, la edad que tiene y el... He seen all that or something. Pero no sé... No digo que lo haya hecho anteriormente a solas o lo que sea. Yo estoy de acuerdo contigo que yo creo que se le fue la guagua por completo. Por completo. Yo siento que es un don deseoso que tomó la oportunidad, ya no aguantaba. Vio al niño que subió al altar. Le gustó a ese niño y aprovechó de su inocencia y de su liderazgo. Es un asqueroso. Ok. No lo defiendan. No lo defiendan. Ahora, ¿cuál podría ser el castigo? Vamos a dejar esa pregunta en el aire a nuestra audiencia. ¿Cuál sería ese castigo? Que vaya a la cárcel. Está senil, que lo pongan en un lugar a donde lo cuiden. Es fatal. Perra. No, perra no. Perrísima. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El palo con coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con coco. Mira, yo pienso que debería recibir un castigo. Aunque sea un mes, debería estar preso. Una condena para que, para que sirva de ejemplo. Y, y eso, ahí se va a saber porque el coco no está ahí, porque el coco lo hubiera llevado al paredón de una vez. De una vez. Ya. Ok, bien. Ahí está la opinión. El señor dice que debe ir preso inmediatamente. Dalai Lama. Que este fin de semana salió un video donde él estaba en una, un encuentro por allá. Sí. Con el pueblo y la prensa. Y este niño fanático. El fanatismo es muy peligroso. Cuando se trata de religión y se trata de política, el fanatismo es muy peligroso. ¿Tú me estás escuchando, Diosa? No, no, te estoy mirando. No, Dios. Claro, el fanatismo es muy peligroso. Cuando se trata de religión y de, y de política es muy peligroso porque, por eso se han visto muchos casos en todos los ámbitos de las religiones. Aquí no voy a mencionar ni una ni la otra. En todos los ámbitos. Se ha visto pastores, se ha visto sacerdotes. Sí. Se ha visto líderes comunitarios que abusan de, de quién precisamente, del fanático. El fanático que va con un fanatismo. Tú le caes atrás, por ejemplo, a un sacerdote y tú te pones, y tú lo idolatras a ese sacerdote. O a un, a un pastor de cualquiera de estas iglesias protestantes, y tú lo idolatras, tú como una fanática, él llega a abusarte. Sí. Porque tú te pones vulnerable ante esa persona. Me alegro que lo sepas, que él abusa de su poder, básicamente. Lo mismo pasa con la política. No se puede hacer ninguna de esas dos cosas con fanatismo. Pero tú te estás contradiciendo, entonces, porque tú básicamente estás dando razón de que él está abusando de su poder. Gracias. ¿Cómo que me estoy, que me estoy... Porque tú dices que el fanaticismo... Yo te dije cuando comenzaba el punto, subrayame la palabra fanático. Sí, exacto. Porque el niño es un fanático de él. Entonces, mira cómo toda la audiencia ahí le aplaude al señor. Lo que está mal, exacto. Lo que está mal. Gracias. Porque son fanáticos. Pero tú piensas que está mal. No es que yo pienso que tú mal. Yo digo, mi punto... Admítelo, admítelo. No, tú no he entendido mi punto. Es que tú quieres llevarme a que me crucifiquen. Yo te he dicho que yo lo que pienso es que el señor no está bien de la cabeza. Y en un momento le dio un lapsus mental y pensó que estaba quizás sola con el niño. Eso es lo que yo te digo. Está bien, Tony. Vamos con los oyentes mejor para no... Ya me duele la cabeza. La lupa. Adelante. Estás en el aire, corazón. Aquí en sintonía con el palo con coco. La lupa. ¿Cuál sería el castigo que tú le darías? ¿Qué deberías recibirla? Un bandido. ¿Por qué no le cogió con acariciarle la cabecita o pasar de los hombros? No, le cogió con besarlo en la boca. Eso es lo que hay que hacer. Cortarle los dos cocos y guardárselo a coco para cuando venga se lo coma y se vuelva coño un cañemo. ¡Ay! ¡Daniela! Cuide el vocabulario, señores. Esto es radio. Adelante, Daniela. Rapidito. Sí. Yo estoy de acuerdo con el caballero en un sentido. Porque él dice que él tuvo un momento como de algo senil. Es verdad, parece que él está repitiendo una conducta que él está acostumbrado a hacer en privado. Ahora bien, es culpa de nosotros, los seres humanos, que endiosamos a seres humanos con errores y defectos como nosotros. ¡Thank you! Ahí lo que yo acabo de explicar. No justifica sus acciones. Ahí está Paulino. Ah, pero ¿y no la va a dejar hablar? ¿Ya la va a sacar del aire? Es que tuve toda la llamada. Es culpa de nosotros, los seres humanos, que él está acostumbrado a hacer en privado. Ahora bien, es culpa de nosotros, los seres humanos, que endiosamos a seres humanos con errores. Eso está repitiendo. Sí, ya eso lo escuchamos, Daniela. No, pero... Tú estás como coco ahora, cuando no estás de acuerdo contigo y tú lo quieres sacar del aire. No, es por el tiempo que le quiero dar la oportunidad a todos. Paulino. Gracias, licenciado. Oiga bien. Gracias por la oportunidad de opinar. Gracias por lo del licenciado. Estoy de acuerdo con la diosa. Ajá. Ok, ok. Ahora, ese hábito que tiene él. Usted dijo que fue una que se le fue senil. Ajá. Yo soy especialista en esa vaina. De gente que se le va. A usted se le va también. No, no, a mí no. Adiós a su día. Adiós a su día. Oiga bien. Ese hábito, el tipo lo tiene y se le fue ahí. El Dalai Lama se cagó. Ey, ey, pero venga acá. Pero la gente sí está vulgar en el día de hoy. Señores, pero ustedes creen que están en la sala de su casa. Está bien que el show suena como la sala de su casa, pero cuiden el lenguaje, por Dios. Oh, Carlos, que está ahí esperando mucho tiempo. Pero tú escuchaste la palabra que él dijo. ¿Tú quieres que yo la repita, Tony? Para que te voten como bolsa. Adelante, mi rey, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Mira, ese hombre tiene tan arraigada la pedofilia en su cuerpo que ya no le importan las cámaras ya. Le importa solamente el niño, la presencia del niño. Imagínese cuando no. O sea, tú estás diciendo que él ve el niño e inmediatamente su mente se nubla y no ve otra cosa. No ve cámara, no ve gente. ¿Qué cosa hará cuando no lo ven? Rompe, rompe la niñez de ese niño. Rompe su... Sí, sí, la niñez, la niñez. Estamos claros ahí, Carlos. Ya, gracias. Última, ya. Luigi. Y Mario. Saludo a la elenca primero. Eso lo curra para su madre. Ay, 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 ay. ¡Palo con coco! Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Cada año durante la Semana Santa, el asueto de Semana Santa, que la gente se toma prácticamente la mitad de la semana para vacacionar. En la República Dominicana, por ejemplo, no sé otros países, pero ya es tradición en la República Dominicana, Diosa, que a eso del mediodía del jueves, todo el mundo sale de su trabajo, tiene todo empacado la noche anterior, se monta en su automóvil, el que no tiene automóvil toma el transporte público y la gente usualmente sale desde las ciudades hacia el interior, los campos, los ríos, la montaña, buscando playa. Y bueno, en República Dominicana, esto por años se ha convertido en un pandemonio, de verdad, la Semana Santa, porque lejos de ser una semana de meditación, de estar en regocijo, de estar en dolor por la muerte de Jesucristo el Viernes Santo y luego entonces la alegría del Domingo de la Resurrección, pues se convierte todo en una fiesta. La gente desde el jueves sale a beber, sale como loco a beberse lo que no se han bebido en el año. Bueno, pues el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE de la República Dominicana, reportó hoy lunes temprano la muerte de 30 personas durante el azueto de la Semana Santa. De estas 30 personas, 26 de ellos murieron por accidente de tránsito. Imagínate, la gente tomando alcohol, porque allá no hay problema. Allá tuvo a un McDonald's, por ejemplo, y pide un combo con papita y pollo y para bajarlo, una pequeña, que le llaman a la cerveza pequeña. La cerveza, sí. ¿Te la pasan por el drive-thru? Increíble. Así de permisible en nuestro país. Entonces, 10 murieron dentro del operativo y 14 personas murieron fuera, no por accidentes. Pero dentro de esas muertes está la de una jovencita que creo que era influencer, comunicadora. ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay un bochinche grande con esa muchachita, ¿no? Bueno, sí. Siempre escuchamos, Tony, con frecuencia de los feminicidios que suceden alrededor del mundo, ¿cierto? Con frecuencia, especialmente en la República Dominicana. Y esto es por diversas razones que son relativas, porque cada quien tiene su perspectiva acerca de los motivos por lo cual ocurren con tanta frecuencia, ¿cierto? Dicho esto, es muy lamentable lo sucedido el sábado 8 de marzo, como estábamos mencionando justo ahora, de una conocida locutora y presentadora con aspiración a ser actriz de la República Dominicana, Chantal Jiménez, una mujer hermosa con un cuerpo natural divino y muchas personas hablan muy bien de su persona. Ella fue muerta por un balazo, lamentablemente, en la cabeza por su expareja sentimental, quien se suicidó después justo al lado del cuerpo de Chantal. Y entonces, esto ha consternado al país entero allá en la República Dominicana. Muchas personas están enojadas por esto porque hablan muy bien de su persona. Entonces, obviamente siempre hay dos lados de todo, pero para que la gente sepa un poquito acerca de ella. Exacto. Eso es lo que te vas a decir antes de entrar en los dos lados. ¿Quién era el tipo? El susodito. Mira lo que sucede. Este hombre se llamaba Jamesy Graciano Cepeda. Tenía a su esposa. Tenía hijos. O sea, aparte de Chantal Jiménez, era una novia. Él tenía una familia. Él tenía una familia con hijos. ¿Qué sucede? ¿Cómo en nuestro país? El hermano de él, que era vecino de ella, que vivía cerca, él se conoció por medio de él y le dijeron a él cosas de esta chica que no voy a mencionar por respeto a su memoria y a su familia y porque ella no está aquí para defenderse, ¿cierto? No, pero hay que decir la cosa. Como somos... Estaban diciendo que... Le metieron chisme. No era una mujer para tomar en serio para una relación de largo plazo. Y él decía, no, no, espérate. Esto para, tú sabes, yo divertirme un poquito porque yo tengo a mi esposa y mis hijos que vienen pronto. Ya. Una cosa llega a la otra. O sea, que la familia de él estaba fuera del país. Sí. Él se enamora locamente de esta mujer y inicia una relación de cinco años que el padre de Chantal dice que era muy hermosa, que él la trataba como una reina, incluso llegó a comprarle un sin número de cosas que no voy a mencionar. No, hay que mencionarla. Una de ellas fue un carro de una marca que cuesta más de 100 mil dólares. De los eléctricos, un eléctrico, un carro eléctrico. Exactamente. Me imagino que le tenía un apartamento amueblado. Entonces, sí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la relación llegó a un segundo plano. Después de cinco años, ella decide finalizar la relación con él porque ella no quería estar con él por cuestiones personales de ella. Él aún sigue enamorado, le escribe una carta de amor, ya destruyó su familia porque decidió estar con esta mujer. Él no quería aceptarlo porque tú sabes que a veces cuando un hombre se entrega, le compra muchísimas cosas a una mujer. Dijeron que ella tenía otro y él se metió en cero. No, no le dijeron. Lo que sucede es que él comenzó a sospechar el por qué ella no quería estar con él. Él le puso una grabadora a ella en la casa. Y la grabó. La grabó. Se dio cuenta que ella estaba... Ya, páralo ahí. La grabó. Le puso una grabadora. Le tenía un apartamento. Ella no quería nada con él. Le dijo que se fuera. Él le puso una grabadora. ¿Qué escuchó en esa grabación? Vamos a enterarnos cuando regresemos en cuatro minutos. Y si tú conoces del caso, también puedes marcar para acá y decirnos qué tú opinas del caso, qué tú sabes del caso. Pero también tenemos algunos audios ahí para reforzar esta historia. Así es. Porque habló el papá de ella. Y la hermana también. Y la hermana de él. Sí. O sea, que hay dos lados ahí. Dos versiones, cierto. Claro que sí. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, él entonces estaba celoso. Le dijeron cosas que no eran. Exacto. Él se metió en celo y le puso una grabadora en el apartamento. Le puso la grabadora en el apartamento. Ahí él se dio cuenta que ella estaba saliendo y hablando con otro caballero quien también vivía cerca de ella. supuesta y alegadamente. Entonces, él la confronta. Va al hogar de ella. Ella termina en el carro de él. Entonces, se le dispara un tiro en el pie de ella. Ella se desmonta del vehículo y entonces lo llevan a él al precinto a donde está el papá de Chantal también al mismo tiempo. Y le ponen una orden de alejamiento. Ya como el padre de Chantal lo quería como un hijo porque dice que la trataba como toda una reina. Le dice, mi hija, quítale esa crella ya que lo suelten de ahí porque él te va a dejar tranquila. Él me lo prometió a mí. Y entonces, sucede lo inesperado en ese momento. Le dijo, no la voy a molestar más. Me voy para la capital. La voy a dejar tranquila. O sea, que la familia de ella lo quería él. Lo quería porque la trataba según el padre de ella como toda una reina. Y entonces, sucede lo inesperado. Lo inesperado. Un desenlace fatal que lamentablemente ya no tienes remedio. qué penoso es. Yo no quiero echarle una culpa a ella pero las mujeres tienen que tener cuidado a quien le aceptan regalos. Ahí vamos con esto. No, lo que pasa es que yo te voy a decir mi punto. Oye, cómo trabaja la mente del hombre. Claro. Te está hablando un hombre. La mente del hombre trabaja de que si yo te asumo a ti como dicen ustedes, tú tienes que asumirme. Ustedes son muchos. Te compro un buen vehículo, te pongo cómoda con tu apartamento, adelante, adelante con tu suña, con todo lo tuyo. O sea, yo te asumí a ti. Yo tengo un gasto del caray contigo. Ya tú me debes una lealtad y cuando yo siento que tú estás con otro tipo, ya yo te veo a ti como una posesión mía. Y ese es el problema que cometen muchas mujeres cuando comienzan un tipo de relación basada en dame. Tú asúmeme, cómprame, ponme bien, ponme bien. Ahora, si hay una relación que es sana, que es basada en los sentimientos, entonces hay un mutuo respeto. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo? A ver de aquí a las 7 de la noche. Yo no soy senil, yo entiendo exactamente lo que está diciendo. Entonces, antes de tocar el audio, yo voy a decir mi punto de vista, que yo creo que hay dos problemas en nuestro país, en la República Dominicana. O sea, puedo decir eso en mi opinión y uno de ellos entre los dos. ¿Me vas a dejar hablar o quieres decir algo más? No, dale, dale. Uno de ellos es que vivimos, bueno, en la República Dominicana existe el machismo a gran nivel. No estoy diciendo que... En todas partes. No, déjame hablar. El machismo está en todas partes. Yo te dejé hablar. Aquí en Estados Unidos está el machismo también. Déjame hablar. Mira lo que yo digo, que existe el machismo, no es el caso de todos los hombres, ¿verdad? Porque no son criados de esa forma y entienden que su vida vale más que cualquier otra vida, pero el machismo existe a un nivel que no han educado a dichos hombres que tienen ese machismo a entender que cuando una relación finaliza, termina y no hay que proceder con cosas negativas o tratar de... O sea, que tú le estás echando la culpa a él. De obligar... No, estoy diciendo un punto. Aquí el malo fue él. No, estoy dando dos problemas grandes que hay en nuestro país. Aquí para mí la mala fue ella que empezó a aceptar... Tú no estás entendiendo, Tony. Pero es una relación a base de negocio de material. Pero escucha que hay dos cosas que están mal en nuestro país. Uno es el machismo y no educan a los hombres con ese machismo y no son todos los hombres pero una gran parte y el segundo es la economía. Las mujeres, tanto como los hombres, no están económicamente estables. No hace a la mujer dominicana una mala mujer aceptar regalos de un hombre con quien inicia una relación. Lo que sucede es... Déjame terminar, Tony, que me mando un ataque. No es lo que sucede. No es material. Pero mira lo que te voy a decir. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Que entonces esa mujer que quiere salir adelante, los hombres ya saben eso y los hombres son los que se prestan para hacerle esos regalos. La mujer no obliga a un hombre a hacerle un regalo. Si tú le das un regalo es porque tú quieres. No, porque tú lo pides. Y si yo te lo doy, tú me debes lealtad a mí. Si yo te pido a ti que me dé mil dólares, ¿me lo vas a dar? No, porque eres un hombre astuto que entiendes que tú no vas a gastar tu dinero en una chapeadora, en una mujer que está necesitada. No, eso depende. Vamos a hablar. ¿Tú ves? Exactamente. Eso hay dos problemas grandes que hay en enfrentar en nuestro país, que nadie habla de eso. No, Dios. Y no se justifica la muerte de ella. Tú no quieres aceptar. Si la mujer entra en una relación a base de regalos, a base de comprarlo por la comodidad, tú le debes una lealtad a esa persona. ¿Y qué un hombre está haciendo? Y si tú le fallas a esa lealtad, ese hombre te va a matar. Y si tú entras en una relación conmigo comprándome regalos, tú me estás comprando a mí también por igual, nadie tiene culpa de recibir o de dar regalos. Pues tú lo estás vendiendo, lo que se vende se compra. Él se enamoró así de ella. Oferta y demanda se llama eso. Tony, vamos a regresar con los audios, por favor. Y yo lo compro. Dejen de entrar en relaciones a base de intereses. Y la quieres acabar moralmente ya que falleció. No, estoy hablando en general de toda la mujer. Respeta la muerte de esta niña, por favor. Que no son una ni dos que entran en esa relación. Son los hombres. Él era un hombre casado y se prestó para eso. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Buenas tardes. Tony, entonces tú quieres decir que si un hombre le da regalos a una mujer tiene derecho a quitarle la vida. Explícame. Porque se entiende el punto tuyo, pero a la misma vez no hay nada que justifique que tú le quite la vida a alguien. Usted simplemente suelta eso y ya. Y váyase con dignidad. Exactamente. De acuerdo contigo, yo no estoy justificando de que este tipo le haya quitado la vida a Chantal Jiménez. Jamás en la vida. Qué lamentable. Qué pena. A lo que yo me refiero es, y pendiente, ojo, nariz, atención, la mujer mientras siga entrando en una relación con un individuo a cambio de las comodidades económicas que este individuo le puede prestar, la casa, el carro y toda esa cosa, esa relación es un negocio que tú estás haciendo. Entonces cuando tú no le cumples a tu socio, el socio se siente traicionado. Y entonces el hombre así es que va y dice. Eso puede ser relativo porque yo como mujer puedo decir, Tony, mientras el hombre quiera seguir comprando a la mujer con lujos y detalles para poder conquistarla, Dios, hay que se llama oferta y demanda. Si hay oferta, si hay demanda, hay oferta. Si tú me quieres regalar, voy a recibir y entonces el hombre le gusta regalar para poder conquistar. Entiéndase que no toda mujer necesita eso. Tú eres más inteligente de ahí, no te hagas la boba. No te hagas la boba, tú sabes. No te hagas las mujeres con regalos. Yo no porque. Exacto, pero hay muchos hombres que sí. Yo estoy precisamente en una relación exitosa porque fue en base a sentimientos. Los hombres abusan. Si hubiera sido en base a que la compraba, me había dejado hace tiempo. Los hombres abusan de saber que las mujeres están económicamente necesitadas allá en la República Dominicana y por eso les regalan para poder tenerla ahí. Tú no entiendes eso. Yo entiendo eso, pero tú lo que no entiendes es lo que yo te estoy diciendo, que es una realidad. Mientras la mujer siga entrando en relaciones a base de que yo te doy, yo te compro, yo te pongo buena, no tiene que entender que ese hombre ya te ve como su... Así es, el que el hombre confiesa a la mujer. Te ve de su propiedad. Y no es así. Y cuando viene alguien y le usurpa la propiedad, ese hombre se enoja. Ok. Tú no puedes entender eso. Él era un hombre casado, que es lo que estaba buscando y decalándole a otra mujer. Pero seguro ella lo sabía. No importa. ¿A qué ella lo sabía? La lealtad se la debe él a su esposa, no ella, por Dios. Bueno, aquí está el audio del papá de ella, lamentablemente, muy acongojado y con razón, llorando porque aparentemente él tenía una relación bonita con este tipo. Dice que lo veía como un hijo. Vamos a escuchar qué dijo el papá cuando lo entrevistaron. Me preocupes que no va a pasar nada y mira, me engañó. Él, me engañó, me engañó. Ya yo a Chantela pueda dejarla tranquila que haga su vida. Dijo, claro, dejarla tranquila, Jensi, por favor. Y mira, lo que hace, va y compre una otra apertura y la mata. Tengo entendido que él tenía orden de alejamiento. Hace qué tiempo él tenía orden de alejamiento. No, eso fue el miembro que se le puso. Yo le dije, no, pero sueltenlo, que ya él se va a quedar tranquilo porque yo lo quería como un hijo, en verdad. ¿Por qué usted le ponen una orden de alejamiento a él? Porque ya, ya le había tirado un tiro en los pies a ella y ella se le tiró de la guagua para que no la matara. ¿Por qué se estaba comportando de esa forma? celoso. Celoso. Ella es una muchacha muy aparente. ¿Lo oíste ahí? Celoso. El papá lo reconoció celoso. Le puso un micrófono en el apartamento, descubrió que estaba aparentemente saliendo con otro como tú, a mí, que yo te he comprado todo. El hombre, así es que funciona. Ya la relación estaba terminada, no estaban en una relación activa, o sea que estaba obsesionado con ella, pero vamos con Jorge que está ahí, luego vamos a regresar con el audio de la hermana del caballero. Adelante, Jorge. Bueno, hey, tiburón. Sí, ¿qué tú opinas de este caso, Jorge? Hola, diosa. Hola, bebé. Yo opino de ese caso es que, yo opino de ese caso es que, señores, nadie conoce a nadie, nadie conoce a nadie. Ella sabía que él era casado, ella aceptó, entonces, dime a ver, nada, ¿eh? Exactamente, ya, ahí dio su opinión, Junito. Que lo que, mi hermano, mira. No entendí nada de lo que dijo Jorge, tú entendiste. Que ya sabía que él estaba casado y que ya. Dale, Junito. Hello. Sí, dale. Te escuchamos. Mira, te voy a dar un dato el primero de la tarde. Viene dato, Junito. Tú estás dando mitos, Junito, tú hace mucho que no hay llamada, Junito, dale. No, no, es que a veces, a veces la línea se pone, ustedes están mapeando, están número uno, ustedes están, que no hay, no hay forma de conseguir una llamada. Dale. Mira, óyeme, República Dominicana el 28 de marzo del 2023 ha registrado 25 feminicidios, óyeme bien, en apenas tres meses. Estamos diciendo que República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica, Jun, óyeme, de 2.1 por cada 100.000 habitantes. Increíble, increíble. Y la mayoría de esos casos se da por celo de un hombre que tenía una mujer que le dijo, tú tienes que poseer, ¿cómo es que le dice, Diosa? ¿Cómo es? Asumir. Asúmeme, dí que tú tienes que asumirme a mí si tú quieres salir conmigo. Pero te voy a decir algo, si no propias. Algo. Hay un derecho, hay un derecho universal a la vida y es que nadie tiene derecho a quitarle la vida. Totalmente de acuerdo contigo, Junito, gracias porque tú vas para largo. Aquí está Sandra. Hola Sandra, adelante corazón. Una femina, verdad. Yo necesito que me aclaren algo. Ajá. Entonces, para yo tener una relación sana y segura, tengo que vivir una relación miserable. Exacto. No, no, Sandra, no es vivir una relación miserable, es simple y llanamente comenzar esta relación en base a los sentimientos, no a que yo te compré un carro y que por eso tú te vayas a contar conmigo. Pero te voy a pensar a ti que ella no estaba enamorada de él. Exacto. ¿Y por qué tenía otro entonces? Eso fue después que terminó la relación. Porque él le descubrió otro. Ellos terminaron. Ellos terminaron. ¿Y ustedes cómo lo saben que había terminado? Porque se ha dicho en todas partes. Porque sus hijas son vecinas de ella y vivían en el mismo residencial. Ahí está. Ajá. Ya esto se sabía. Y entonces... Cuando tú estás queriéndola insultar o decirle cuelnera. Exacto. Porque ella le recibió sus regalos normales que es el deber que tiene un hombre con una mujer suplirla de todo automáticamente. Entonces yo te compro el apartamento, Sandra, te compro la cama y después tú te vas a acostar con otro ahí en la mija cama que yo te compré. Que no estaban juntos, Tony. Tú eres ridículo. La ropa, el salón y la soña. No me convence. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Con Coco. Ajá. que igual que ella que son ya tú sabes a lo que se dedican. ¿Qué? Y es para estar bien, yo lo entiendo. ¿Qué? La chapeadora. Que yo soy chapeadora. Se toman el riesgo con quien sea y a veces termina bien y a veces termina mal. Bueno, yo no sé si tú eres chapeadora pero tú te la pasas diciendo aquí que a la mujer hay que darle, hay que darle. El hombre tiene que ponerme bien. No, con todo el respeto si yo no le respondo a ese hombre me da un infarto que quedo aquí mismo y hablas tú solo. Con todo el respeto que te mereces, poco hombre, te voy a decir que yo estoy hasta el tope con viles porque uno vive a la altura de lo que uno genera entonces yo soy la que pago todos los viles para mí misma. Ningún hombre me paga ni uñas ni los pies ni el cabello en los 33 años que tengo de vida. Ahora, si tú quieres aportar te doy mi número a través del WhatsApp Coco para que me puedas pagar uno de los viles si quiere el carro o el mortgage de la casa. Ridículo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. No tengo eso. Bueno, lo que estamos hablando es desgraciadamente este fin de semana esta semana ya del fin de semana feriado del asueto de Semana Santa precisamente el sábado el sábado de Gloria encontraron a esta muchacha en medio de un chalco de sangre mientras llovía y a su lado el cuerpo de su ex novio porque supuestamente y alegadamente habían terminado él no quería dar por terminada la relación le había instalado unos micrófonos en el apartamento de ella y allí supuestamente y alegadamente escuchó que ella como que estaba con otro hombre que ella no lo quería en fin entonces le pusieron una orden de alejamiento a él después se hizo amigo del papá porque iba a poner un negocio con mi papá era como su hijo entonces él le dijo él fue a la casa de él le dijo me voy a llevar la guagua ya padre básicamente porque el negocio estaba basado en Chantal porque ella es la que tiene experiencia en todo esto y como no vamos a estar juntos entonces no tiene sentido seguir con este negocio pero te prometo que ya yo no la voy a molestar me regreso a la capital si no me equivoco y entonces él lo entendió el padre porque él dijo me la trataba como una reina la familia entera lo quería pero la hermana de Jensi de Jensi Graciano Cepeda da una versión totalmente diferente el asesino exacto y aquí tenemos el audio escuchen el asesino suicida aquí habla su hermana me dijo a mi oye yo voy a caer preso mañana digo que pasó y me dijo no que yo le puse micrófono a Chantal en el apartamento y escuché todo cuando ella llegó al apartamento que vio que estaba todo roto empezó a mandarle nota de voz te voy a hundir el lunes te voy a meter preso te voy a hundir devuélveme todo te voy a hundir le cogió esa presión le dijo no te voy a devolver a devolver nada haz lo que tú quieras porque tú no te mereces nada ah pero oye eso cuando ella se entera que él la grabó le dijo te voy a hundir te voy a meter preso el lunes tú sabes por eso quizás él pensó bueno ya está todo perdido entonces él va y la busca al apartamento de una amiga donde ella se estaba quedando así es bueno ella se fue al apartamento de la amiga y la amiga incluso tiene conversaciones que ella subió en las redes sociales a donde ella le está hablando acerca de eso en ningún momento Chantal habla mal de este hombre o de lo mal que está la relación que ya había terminado pero él sí publicó horas antes de matar a Chantal en su cuenta de JC James que lo pueden ver en mi historia si entran a mi página arroba diosa caro él puso las despedidas son solo para aquellos que aman con sus ojos porque para los que aman con el corazón y el alma no existe eso de la separación una foto muy linda de él que tú la puedes ver ahí parece un hombre totalmente normal en sus cabales y la publicó en su página y fue la última foto y ahí la subí en mi historia para que la puedan ver ahí te dice claro que él no aceptaba esa separación de ella para nada increíble vámonos con Melania por acá Melania ¿cuál es tu opinión sobre este trágico suceso de la República Dominicana? Hello si adelante Melania o Melania si hello Melania es mujer es una mujer Tony ok adelante Melania si si es ronca todos me confunden con un hombre pero soy una mujer cien por ciento digo perdona mi honestidad ya suena bonita Tony no te preocupes que todo el tiempo me pasa lo mismo ya me acostumbré a que me digan sir está bien bájale un poquito el volumen a los speakers ahí porque hay un poco de estática entonces ¿cuál es tu opinión Melania? bueno mi hijo que nosotros tenemos que hacer algo por nuestro país por nuestros hombres porque ya basta basta de tantos abastinatos de las mujeres ¿tú piensas que el fallo está en los hombres o en las mujeres Melania? en los dos pero el machismo del latino se pasó de raya ya el hombre del país de nosotros quieren ir a comprar mujeres bonitas jóvenes correcto la quieren ir a comprar su mercancía cuando esas mujeres ya lo vean o no lo quieren hay que matarlas no hoy cuando nosotros lo ayudamos cuando nosotros lo traemos y las hacemos los papeles y los peguen los cuernos nosotros no lo matamos y se le van aquí y hacen pisadillas ¿tú has traído alguno alguna vez Melania? no no he traído ninguno gracias a Dios ah ok yo para ver tú sabes está bien Melania muchas gracias wow increíble vamos a seguir con eso yo lo que espero Dios es que de esto se aprenda algo que se aprenda algo que se aprenda qué el funcionamiento de las relaciones entre parejas buscarle algún algún paradero ya sea como dijo Melania ahora educar el hombre y educar la mujer que la mujer tenga el ojo de ver con quién es que se va a meter espérate nos vamos a meter con un psicópata que mañana cuando yo le diga mira la relación la relación se acabó que lo acepte y que no quiera matarme lo que sucede es que personas duran 20 y 30 años casados y uno nunca termina de conocer a una persona porque puede mostrarte algo al inicio y al final ser una persona totalmente desconocida o sea que me puedo llevar una sorpresa con la mía de aquí a mañana mira cuántos años tú tienes de casado hey palo con coco oye gracias por escuchar el palo con coco si te gustó este episodio compártelo en redes sociales si te quedaste con las ganas de más sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras pero no somos responsables si te vuelves adicto al show suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York el palo con coco es un podcast de euforia